¿Qué tal esta raza? El día de hoy estamos aquí en el este de Los Ángeles. Este es uno de los cementerios más antiguos de aquí, del condado de Los Ángeles. Este cementerio se llama Evergreen. Y quise venir a este cementerio porque muchos de ustedes ya lo han de conocer. Aquí se grabó la escena cuando entierran a Juanito, en la película Sangre por Sangre. Y pues este video es más que nada como un tributo hacia estos grandes actores que lamentablemente ya fallecieron. Se los voy a poner en esta orden. Les voy a poner el primer actor que falleció hacia la última persona que fue hace como unas tres semanas. Pónganse sus audífonos para que puedan disfrutar chido el video. Así es que espero y les guste este video. ¡Cámara raza! ¡Suscríbete al canal! Oye, amigo, ¿te importa si me quedo con dos? Quédate con ellos. Los uso como dinero. Gracias. Este va a ser un gran día para ti. Tu hija se va a sentir muy orgullosa. ¡Por Cheap Times! ¡Por Cheap Times! Ahora ya puedes alcanzar al que te creó porque lo que cae al suelo le pertenece. ¡Por Cheap Times! ¡Por Cheap Times! ¡Por Cheap Times! Mi abuelito, mi abuelito, mi padre. ¿Qué chingadas crees que estás hablando, eh? ¿Alangas con el cuete, Holmes? Oye, papay! ¿Qué es este güero? Hey, 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 it's cool, it's cool. He's crashing here. Entra aquí. ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Veooeeeeh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abid a perro! ¡Ah! ¿Qué es eso que esto ha llamado? ¡Bien traverro! Nada como reventar esa cereza, ¿eh? No hay en esa boca, esa boca. No hay en esa boca. Bueno, llama al guardia por él. Tienes una hora con tu padre. ¿Estás ronando o qué? Mira, papá. ¿Piclo? Hola, tío, mano. ¿Piclo? ¿Qué? 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 ¿Cómo es tu padre? Es... es ok. You eat and you sleep in my house and as long as you do, don't you talk to me like that. Tenga respeto, ¿entiendes? ¿Sí? ¿Qué quieres, Malinche? Papá. This is a beautiful universe. Forgive me. Perdóname, papá. Not now. Not ever. You are dead to me like Juanito. Dolores. 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 Saluda a tu sobrino. Ay, mi güerito. Ay, hijo. Oh, it's so good to see you. Ay, Paco. Paco, ven aquí. Uy, ya, ya, ya. Ya, ya. You're so tall. ¿Vos sabes qué, Mr. Chale? You're not the rooster here, huh? This is my house. ¿Entiendes? Miklo's your cousin. What are you doing? We can't let those pumps out of our bodies. Get out of you. Just get out of here. Who are you fighting? They're sputas. Chewie, who are you fighting? What are you doing? Don't come down like that. Just fighting yourselves. What are you doing? Those are my carnalis. They're my family. I'm your family. We should be taking care of each other, not fighting on the street. If we do nothing, then we are nothing. But come on, right now. Who is that? Paco, Paco, mi hijo. No, Miklo. I'm sorry, dear. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos vemos en el próximo video. Se vienen un chingo de videos de sangre por sangre todavía. Entrevistas y sorpresas. ¡Cámara raza! ¡Cámara! 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 ¡Cámara!